El Departamento de la Policía de Antioquia instó a los uniformados de este comando para que tomen las medidas de seguridad que permitan garantizar la vida de los mismos uniformados. La orden también está enfocada en aumentar el número de policías durante los patrullajes diarios, esto por el posible plan pistola implementado por el denominado Clan Úsuga. Estamos ahorita multiplicando especialmente las armas de largo alcance, están haciendo monitoreos y trabajos en conjunto, están patrullando ya no solo dos unidades, sino cuatro o seis unidades en los municipios dependiendo de la peligrosidad para evitar el atentado hacia nuestros policías. Estas medidas están enfocadas en todas las zonas de injerencia del Clan Úsuga. Y especialmente en los servicios, a no dar oportunidad a que el crimen organizado en plan pistola pueda agredir contra la moneda de nuestros hombres en los diferentes municipios del Departamento de Antioquia. La situación es apremiante para la policía, ya que en los últimos días cinco policías han sido asesinados, tres de ellos en la ciudad de Cartagena y dos en el departamento de Nariño, presuntamente a manos del denominado Clan Úsuga.